25 años, jóvenes, 25 años en realidad Sí, 25 años desde que empezó a andar 40 y algo más desde que se empezó a idear Exactamente, sí, 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 sin lugar a dudas Bueno, y con un crecimiento verdaderamente sostenido dentro de un rubro verdaderamente complejo debiendo sortear indudablemente dificultades como por ejemplo el de la pandemia, ¿no? El de la pandemia fue uno de los más fáciles de sortear En todos estos años hubo muchas piedras en el camino, demasiadas Exacto Algunas se pudieron correr, otras se pudieron saltar y otras rodear pero bueno, seguimos siempre adelante Exacto, complejo A es lo que comenzó a operar Francisco inicialmente para después sumar todo lo que tiene que ver con diagnóstico San Martín Efectivamente, que deseó o se ideó para ser un gran instituto de rehabilitación que quizá no debió haber estado en San Jorge pero algunos de esos obstáculos políticos tal vez ¿Vos me entiendes? Claro Hicieron que cambiara el rumbo y se hizo un policonsultorio y parte del centro de rehabilitación Claro Pero nada que ver con lo que se ideó en el principio Claro ¿Por qué dice no debió haber estado en San Jorge Francisco? Sí, porque en principio por razones económicas se había intentado hacer en el policlínico de Carlos Pellegrini Ajá Con la gente de la sociedad italiana Claro, exacto Lo que hoy es el sanatorio psiquiátrico de Carlos Pellegrini Efectivamente Claro Pero siempre hay cosas por el camino Seguro ¿Y comenzó a funcionar en Pellegrini o literalmente no? No, 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 directamente fue bochado por razones que no son de comentario en este momento No nos va a dar el tiempo, no nos daría el año quizá Exacto, o que no viene en el caso en todo No, para nada Exacto Bueno, y afortunadamente hoy Complejo A con el agregado diagnóstico de San Martín goza de muy buena salud Francisco, ¿no? Sí, efectivamente Sí, sí Claro Seguimos teniendo los problemas que tenemos todos en este país Pero ustedes no son ajenos a esto Pero seguimos adelante Sí Y con una necesidad Digo, lo que es la medicina Lo que es la atención preferencial hacia el paciente Obliga permanentemente a avanzar en cuanto a la tecnología Tanto es así que han incorporado Fundamentalmente en lo que respecta a diagnóstico por imágenes Material, equipamiento de última generación Sí, eso es así Pero El alma específica sigue la misma del comienzo, ¿no? Cuando me refiero a eso Digo que Si bien hay preparación continua de los profesionales No se pierde la idea de Aparte de la capacitación De darle al paciente La esperanza O el toquecito que hace falta de caridad a veces Para poder Realmente ocupar el lugar que la medicina se merece, ¿no? Exacto Francisco, cuando habla de De que se fue transformando con el color de los años En un policonsultorio Esto se relaciona, viene de la mano Con la gran cantidad Digo, de especialidades que hoy afortunadamente tienen Cuando nos pasan todos los lunes Para difundir Las distintas especialidades Uno nota que La cantidad, pero también la idoneidad De los profesionales que trabajan ahí Efectivamente Sí, sobre todo la idoneidad Eso es fundamental para Para los pioneros de esto Porque yo no estoy solo, indudablemente Tengo un conjunto de De heladeros que Que son de De tener en cuenta, ¿no? Claro El complejo A se maneja con un directorio, ¿verdad? Sí, 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 sí Claro Es una sociedad anónima Porque si no, no podría sobrevivir Claro Sobre todo en tiempos Desde lo económico tan complejo como esto Es lo que hablábamos al principio, claro Claro Francisco, ¿el objetivo está puesto en todavía seguir creciendo? Sí, crecer Pero tal vez Ayornarse permanentemente En conocimiento y en equipamiento Por supuesto Claro Hoy de pronto el desafío Más que en crecer Es fortalecer lo que se está brindando En materia de especialidades Sí Sí, efectivamente Sin perder el objetivo, ¿no? Sí Sí Hoy complejo A ha logrado posicionarse Con sus especialistas Con su tecnología Con el servicio que prestan Ha logrado posicionarse muy bien en toda la región Bueno, entendemos que sí Pero lo que no es suficiente para que nos detengamos O bajemos los brazos Eso no se puede parar nunca Claro Claro Me quedé no sorprendido Cuando usted dice Lo de la pandemia fue fácil de resolver Para muchos centros médicos No solamente de nuestra región Del país, Francisco El momento de la pandemia fue sumamente dificultoso Sí, depende cómo se lo mire Para nosotros Fue fuente de trabajo Se tomaron todos los recaudos necesarios Y se pasaron como tantas cosas Y bueno Sería de explicar de otra forma tal vez Pero no, no, no Pasamos tan mal No accedimos a ningún crédito especial en ese tiempo Tuvimos accidentes de otro tipo Pero no por la pandemia precisamente Exacto, exacto O sea, se mantuvo El complejo se mantuvo muy de pie Pese a la adversidad en esto Sí, sí, así es También sufrimos, por supuesto De la pandemia Hubo dos o tres empleados O técnicos Que padecieron la enfermedad Pero la superaron Seguramente Francisco, yo le agradezco mucho este tiempo Queríamos compartir Sé que para ustedes es un momento muy pero muy especial Son 25 años De uno de los centros más destacados Más caracterizados Que indudablemente tiene La zona en materia de De atención a los pacientes Así que compartir este momento con ustedes Simbólicamente levantar Levantar la copa Y fundamentalmente con la mirada hacia adelante Que es un poco el objetivo que tienen ustedes Mira, yo creo que sí Levantemos la copa Pero no Mantengamos la fe Que la conservo desde mi cuna Mantengamos la esperanza De que esto va a cambiar algún día Va a ser un país El nuestro Con todas las de la ley Y mantengamos Mantengamos el objetivo De que no sea todo dinero Sino que el dinero es Para mantener estas cosas Pero Hay que Enfocarse en el paciente Y en quien te necesita Por eso se llama complejo A Porque La fe La esperanza Y la caridad Son las virtudes Que hacen al amor Y la A no es más que eso Amor Claro No le había preguntado Por qué se llamaba complejo Ahí está Por eso efectivamente Claro Francisco Lo saco Un segundito Nada más Del complejo A Usted es el primer Quinesiólogo De la zona Si Fui la semilla Fui la semilla Después el árbol Se reveció Y polinicé Por todos lados Claro Pero Usted está radicado En San Jorge Pero de dónde Es su procedencia De San Francisco De San Francisco Y fue el primer Quinesiólogo Que comenzó a trabajar En la zona Si 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 El número 5 De la provincia De Santa Fe Que bárbaro Hace muchos años De esta Cuantos años Tiene de actividad Empecé En diciembre Del 69 Diciembre Del 69 Estaba en Mi primer paciente Fue en el Trébol Ajá Después me radiqué En San Jorge Para estos lados Me sopló un grande De la medicina Y conocí a otros Grandes de la zona Que ya no están La mayoría de ellos Pero de los cuales Tengo grandes Recuerdos Claro En aquel momento No había Quinesiólogos En la zona No había Y en cuanto Yo pude Conseguir Las alitas Que necesitabas Para moverte Cubrí Una gran área Donde fui Dejando La idea De que esto Servía ¿No? Primero tuve que enseñarle A algunos médicos De que se trataba Y después Bueno Vos ves como es El fruto Hay quinesiólogos Por todos lados Si Bueno Pero usted sigue trabajando Yo ya estoy retirado Hace un tiempo Hago de consejero Viene mucha gente De diferentes lugares A preguntarme La opinión Sobre lo que están haciendo Y Bueno Con gusto Mientras pueda Se la voy a dar Voy a conservar Buena memoria Pero Francisco ¿Usted ya no ejerce? No, no Ejercar como antes No para nada Claro ¿Es consejero De algunos Colegas nuevos Fundamentalmente? Quizás colegas No Pero viene gente A veces De muy lejos A preguntarme Si lo que están haciendo Está bien Y bueno Soy un loco lindo ¿No? De esos que nacen Cada tanto Claro Muy amante De su profesión Y claro La vocación Así que uno puede hacer así No hay otra forma Claro Me decías recién Que en aquel momento Había que explicarle A los médicos En qué consistía ¿No había Digamos Una concientización De los médicos Por entonces De lo que era La kinesiología? No Para nada Muy poquitos Conocían eso ¿Qué datos? Datos fuertes Sí Muy fuertes Sí, sí Para los que vinieron Después Fue mucho más sencillo Ya tenían todo hecho Ya tenían el campo Sí, sí Para que vos Tengas una idea Creo que no me quedo Ni corto Ni largo Si te digo Que iba A 28 pueblos Por lo menos ¿28 pueblos? Sí Tomás San Vicente Margarita María Juana San Francisco Por supuesto Sastre Las Petacas Landeta Piemonte María Susana Buquet Carlos Pellegrini El Trevo El San Jorge Por supuesto Claro Las Rosas Las Parejas Caña de Gómez Bustín San Antrim Yo era de Córdoba Porque seguía haciendo la gira Por la Ruta 9 Todo eso Claro No había día libre No, no No había día libre En absoluto Claro Porque también Se trabajaba los domingos En la guardia De los hospitales Claro Claro Mira usted Éramos muy poquitos Los que nos Congregábamos Los domingos Pero En esa época Se hacía de corazón Todo Claro Y usted me decía ¿Fue el quinto Quinesiólogo En la provincia? En la provincia Sí Claro No existía El colegio de quinesiólogos Eso lo fundamos Varios años después Se dependía Del colegio de médicos Sí Y Tuve la suerte De que la misma matrícula Que tenía En el colegio de médicos Me la trasladaron Con el mismo número A la de quinesiólogos Claro Hoy ya el colegio De quinesiólogos No depende Del colegio de médicos No, para nada Está totalmente independiente Claro Colegio de quinesiólogos Fisioterapeutas Y terapistas físicos Claro Lo mismo que acá En el departamento Éramos tan poquitos Cuando fundamos El círculo De quinesiólogos Que tuvimos que recurrir A Terapeuta Terapeuta físico Los respetos A su trayectoria Y a seguir adelante A no aflojarle Bueno Muchas gracias Y como te dije No soy solo Tengo un grupo De personas Que están Alrededor mío Que yo estoy con ellos Porque ya es un grupo No hay aristas Para eso Y es maravilloso Y compartimos Los anhelos De la primera época Si bien se están Arrimando gente joven Ahora Muchos Pero tratamos Que La semillita Siga siendo la misma Que no haya hibridación Que sigan siendo Las virtudes Sabe Sabe que se nota Por ejemplo Hablando con usted Uno trata de interpretar A la persona que tiene Del otro lado Mucha pasión Por lo que hace Si realmente Si si Es cierto Siempre Lo hice así Y voy a morir Le mando un abrazo grande Y nuestro Y lo mismo para vos Nuestro respeto Gracias Un buen día Y lo felicito Por la Por el programa que tiene Sigan así Siembren Que después se cosecha Lul 190 Sigu 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 Hub Sigu Sigu